Bueno, lo que tenemos que ver hoy es la parte de relojes y memoria. Hasta ahora vimos la parte de lógica, la introducción a la parte de lógica digital. Después vimos, bueno, circuitos combinacionales, cómo combinar esas comportas lógicas. Después vimos que esos circuitos combinacionales nos servían también para armar circuitos aritméticos. Y vimos que las operaciones aritméticas que resolvíamos en la práctica, o las operaciones aritméticas que resuelve la computadora, en el fondo son combinación de comportas lógicas. Vimos multiplexores, vimos decodificadores y ese tipo de cosas. Y también lo que vamos a ver es, bueno, esas comportas lógicas, ¿dónde más se utilizan? Y vamos a ver qué se utilizan en la memoria. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la parte de la arquitectura von Neumann? Teníamos tres partes fundamentales, CPU, memoria y sistema de entrada-salida. Entonces, estuvimos viendo algunos circuitos que están dentro de la CPU, ¿sí? Incluso vimos una ALU de un bit, ¿sí? Vimos un sumador completo y ese tipo de cosas. Que se resuelven con estas comportas lógicas y que en el fondo son transistores. Bueno, vamos a ver que en cuanto a la memoria sucede lo mismo. Y para eso vamos a ver también algo de relojes. ¿Por qué? Porque todo el sistema dentro de la computadora está sincronizado. Necesita un cierto sincronismo. Y para tener un cierto sincronismo necesitamos de un reloj. Y lo mismo sucede en cuanto a la memoria. ¿Se acuerdan que vimos lógica secuencial, sí? Y vimos diferentes, tres tipos de lógicas diferentes. Entonces, para que tener una lógica y que esa lógica siga una combinación de pasos, si pueda seguir una secuencia, necesitamos muchas veces de un cierto sincronismo o un cierto sincronismo que nos lo da básicamente un reloj. Y lo mismo sucede para la memoria cuando tiene que guardar y almacenar un dato. ¿Sí? Entonces vamos a ver una introducción a la parte de relojes, cómo funciona. Y después vamos a ver las memorias, la parte de memoria donde vamos a ver los diferentes tipos de memoria, vamos a ver los registros, vamos a ver cómo se organiza y vamos a ver también cómo se organiza la memoria ROM. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es esto y el próximo paso es ver la parte de chips de CPU, como para completar también las partes principales de una computadora. ¿Sí? ¿Para qué utilizamos los relojes o para qué se usan los relojes? Muchas veces en estos circuitos digitales necesitamos saber el orden en que ocurren las cosas. ¿Sí? Vamos a ver después el ciclo de ejecución de un programa. ¿Sí? Las diferentes instrucciones necesitamos que se ejecuten de manera secuencial. Después está el procesamiento paralelo, pero eso va a quedar para más adelante. Pero cuando yo ejecuto algo en mi computadora, por lo general y en la mayoría de los casos, se realiza en un solo procesador, ¿sí? En un solo núcleo de mi procesador. Y esa ejecución se realiza de manera secuencial, o sea, se realiza en orden. ¿Sí? Si tengo que realizar una suma, supongamos, yo primero voy a cargar un dato, después voy a cargar el otro dato y después voy a realizar la suma. Y necesito que se haga en ese orden, porque si yo cargo un dato y después quiero hacer la suma sin cargar el segundo dato, no lo voy a poder hacer. Entonces, voy a necesitar de que las cosas se ejecuten en un orden en particular. Y todas las ejecuciones y lo que ven en las materias de programación, ven que las cosas se ejecutan en orden. Bueno, primero hago una cosa, después hago la otra, después hago la otra. Y necesito que se resuelvan en ese orden. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder realizar eso necesitamos de un cierto sincronismo que nos lo da, ¿sí? Un reloj, ¿sí? El reloj, básicamente, como nosotros estamos en la parte lógica, de la parte de sistemas digitales o de lógica digital, nosotros vamos a estar ahí bien, ahí abajo, en la parte electrónica, un reloj en un circuito que lo que hace es emitir una pulsación, ¿sí? Bueno, va mandando un 0, un 1, 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 con una cierta frecuencia, ¿sí? Con una cierta frecuencia, que lo que hace es que ese 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, se envíen siempre en el mismo periodo de tiempo. Entonces, al trabajar siempre en el mismo periodo de tiempo, nosotros tenemos un cierto sincronismo. Nosotros sabemos que pasar de 1 a 0 tarda X cantidad de segundos y va a ser así durante, siempre que esté la máquina encendida. Entonces, vamos a ver que yo puedo trabajar o cuando el reloj está en 0, cuando el reloj está en 1, o cuando está haciendo la transición de 0 a 1, ¿sí? Cuando estamos haciendo la transición de 0 a 1. Entonces, vamos a ver que en esa transición es cuando trabajan las memorias, trabajan en esa transición, ¿sí? Durante la computadora vamos a ejecutar un montón de cosas, van a ocurrir muchos sucesos, ¿sí? Y vamos a requerir que se ejecuten en un orden específico. Y van a ver, sí, cuando nosotros vamos a analizar y vamos a ver, vamos a ver o comprar un procesador, lo que hacemos es mirar la frecuencia con la que trabajan, ¿sí? ¿Y qué es esa frecuencia de trabajo? Bueno, básicamente es, bueno, a qué velocidad de reloj puede trabajar ese procesador, ¿sí? Entonces, las primeras iban de 1 a 500 MHz. Sabemos que la frecuencia, ¿sí? De pulsaciones, es decir, bueno, ¿cuántas? La frecuencia lo que me da es... La frecuencia en cuanto a la fórmula es 1 sobre t, que el t es el periodo en segundo, es decir, bueno, la frecuencia en la que trabaja es 1 sobre una cierta cantidad de segundos. ¿Qué quiere decir? Tengo un ciclo en n cantidad de segundos. ¿Qué manera tengo yo de aumentar la frecuencia? ¿Sí? ¿De qué manera yo puedo aumentar la frecuencia? O aumento la cantidad, ese 1 lo aumento por un número mayor, es decir, bueno, ¿cuántas instrucciones o cuántos... cuántos sucesos voy a tener, ¿sí? En ese mismo periodo de tiempo, o lo que hago es, bueno, achico el periodo expresado en segundos. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cuánto tardo en ejecutar ese único suceso? O sea, yo achico, si el t es cada vez más chico, la frecuencia es cada vez más grande, ¿sí? O si aumento S1, ¿sí? Si aumento S1 y mantengo un segundo, lo que estoy haciendo es aumentando la frecuencia. Fíjense que los primeros, ¿sí? Los primeros procesadores trabajaban en D1 a 500 MHz y estamos hablando que un Core i7, un Ryzen, está trabajando a 3,5 GHz o a 4 GHz, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aumentó la frecuencia del trabajo, es decir, bueno, ¿cuántas instrucciones ejecuto en un segundo? ¿sí? Y fíjense, nosotros los relojes dijimos y que lo tienen acá, se utiliza un reloj de cristal, ¿sí? Es un dispositivo electrónico que lo puedo comprar y lo puedo poner en cualquier circuito, ¿sí? Que lo que hace es mandarme un pulso cada cierta cantidad de... cada cierto periodo, ¿sí? Entonces, es un pulso de reloj, ¿sí? dividido TST, ¿sí? Un pulso de reloj dividido este T o este periodo en segundos. Entonces, me va a enviar, sí, un pulso de reloj en ese periodo con una frecuencia que va a depender de ese periodo. Entonces, además, yo puedo armar, ¿sí? Un reloj, o sea, puedo armar un reloj, ¿sí? Desfasado, si se quiere, poniéndole un circuito que tenga un retraso conocido. Supónganse, yo acá tengo, ¿sí? Tengo un reloj que me envía una pulsación con una cierta frecuencia. Fíjense que el C1 pasa de 0 a 1, de 0 a 1. Obviamente, esto es una onda cuadrada, no es tan lineal, ¿sí? Sino que es más parecido a una onda sinusoidal, pero por lo general tiende a tomarse como una onda cuadrada. Entonces, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Yo podría armar, si, con otro circuito, un reloj que esté desfasado en un cierto periodo de tiempo, como es el caso del C2, ¿sí? Fíjense que yo poniéndole un circuito que yo sepa el retraso conocido, puedo armar un reloj, este Clock 2, que esté desfasado en el tiempo, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo armar un reloj asimétrico, como es el caso de la letra C. Fíjense que estoy armando un reloj donde tengo un pulso donde el 1 es más corto que el 0, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo yo tengo diferentes diferentes flancos, fíjense que a ver dónde está acá, eh, muy bien, tengo cuatro referencias de tiempo, lo que les decía, yo puedo trabajar cuando el reloj está abajo o arriba o puedo trabajar en este flanco, es decir, cuando el reloj está subiendo, está pasando de 0 a 1, que lo puedo tomar como el flanco ascendente, ¿por qué? porque está ascendiendo la señal, o en el flanco descendente, es decir, cuando paso de 1 a 0, ¿sí? Entonces, es otra manera de trabajar y yo puedo hacer que puedo sincronizar los sucesos en ese flanco, cuando está haciendo la transición de 0 a 1, o de 1 a 0, ¿sí? ¿sí? muchas veces lo que nos interesa es el periodo, ¿sí? de tiempo, entonces, yo podría, podría tener un circuito que solamente trabaje cuando, ¿sí? el reloj está en 0 o está en 1, fíjense que en el punto C, del dibujo C, en el punto C, yo estoy estirando cuando el reloj es 0, entonces, yo podría trabajar solamente cuando el reloj es 0, o solamente cuando el reloj es 1, y fíjense que de esta manera, con un reloj asimétrico, lo que estoy haciendo es estirando el periodo, ¿sí? estirando el periodo de tiempo durante el cual es 0, entonces, nada, con eso puedo, puedo trabajar con el reloj, puedo hacerlo más rápido, más lento, y ese tipo de cosas, ¿sí? Después, estos relojes, ¿quién lo va a utilizar el reloj? Bueno, lo va a usar el procesador, porque fíjense que lo que vemos acá, el reloj de la máquina, el reloj de la máquina va a trabajar de la mano con el procesador y de la mano con la memoria, ¿sí? ¿Por qué nosotros no podemos poner, a la hora de armar una computadora no podemos poner cualquier procesador en cualquier placa madre y con cualquier memoria? ¿Por qué no podemos hacer eso? uno de los motivos es el reloj, la frecuencia en la que van a trabajar. Entonces, si yo tengo un procesador que trabaja 3,5 GHz, tengo que tener una placa madre que tenga un reloj que me permita trabajar a esa velocidad, ¿sí? Y además de los relojes, necesito que el bus me permita trabajar a esa velocidad, que pueda enviar datos a esa, ¿sí? Con esa frecuencia de trabajo. Entonces, por ese motivo es que no puedo poner cualquier procesador en cualquier placa madre y lo mismo sucede con la memoria. Lo mismo sucede con la memoria. Yo no puedo poner cualquier memoria en cualquier madre. ¿Por qué? Porque tienen que coincidir la frecuencia a la cual trabajan, ¿sí? ¿Y qué depende de la frecuencia a la cual trabajan? Bueno, de ese reloj. Bueno, ¿cuántas instrucciones puedo, cuántos pulsos por segundo tengo en mi reloj? ¿Sí? Entonces, para poder sincronizar la memoria, poder sincronizar el procesador que van de la mano con el reloj. Fíjense que está todo atado, ¿sí? Está todo unido, está todo relacionado y lo mismo sucede con la parte de los buses, ¿sí? Lo mismo sucede con los buses, los buses trabajan a una cierta frecuencia, lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver CPU y buses, pero un bus va a trabajar también a una cierta frecuencia y que tiene que coincidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se tiene que sincronizar, ¿sí? Yo quiero enviar un dato de procesador a la memoria principal, ¿sí? Y quiero tener una referencia a la velocidad que va a viajar ese dato. ¿sí? Entonces, otro componente principal de la arquitectura de Neumann además de la CPU es la memoria, ¿sí? Dijimos, CPU, entrada y salida y memoria. En la memoria, en la memoria principal lo que vamos a almacenar son tanto las instrucciones de los programas como los datos de los programas. ¿sí? Vamos a ver después que cuando yo ejecuto un programa hago doble clic sobre un ejecutable, lo que está haciendo es, ese ejecutable está instalado en el disco, ¿sí? Cuando yo lo ejecuto se levantan todas las instrucciones y se ponen en memoria, ¿sí? Y todos los datos que yo vaya cargando en ese programa se van a ir almacenando, ¿sí? O todas las variables que yo defina y que están seguramente viendo en alguna materia de programación, todas esas variables son datos que se van a ir guardando en memoria, salvo que después le diga guardate en disco, pero si no, se mantienen siempre en memoria, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora son los diferentes componentes básicos, ¿sí? Que tiene una 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 memoria y cómo se combinan para producir memoria más grande y para poder almacenar un dato, ¿sí? Lo primero que tenemos en las memorias son los latches, ¿sí? Los latches o los latches. Es un circuito, ¿sí? Fíjense que es una combinación de comportas que el único objetivo que tiene es recordar un dato o almacenar un dato, ¿sí? En este caso el circuito está formado con comportas NORS y ustedes van a la bibliografía que después les voy a dejar en la descripción del video, van a ver que hay también existe este mismo circuito con comportas NAD y que el objetivo de este circuito es retener un valor o mantener un valor, ¿sí? Fíjense que si yo estoy combinando sabemos que si combinamos comportas lógicas y que tenemos en este caso dos entradas nosotros podemos armar la tabla de verdad ¿sí? de ese circuito entonces fíjense que acá está utilizando comportas NORS y esa es la tabla de verdad del NORS ¿se acuerdan que dijimos cuando son las dos entradas son cero la salida es uno en el resto de los casos es cero entonces si yo me voy a este tipo de latch de vuelta que es una combinación de comportas lógicas para mantener el valor de un dato fíjense que combinaciones posibles de entradas tengo tengo dos entradas S y R fíjense que sucede con Q y no Q que van a ser las salidas de esta memoria fíjense que sucede con Q y no Q que dato tengo voy a tener en Q y que dato voy a tener en 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 no Q y fíjense que lo puedo ver si lo puedo ver en la tabla de en la segunda tabla en la tabla más grande donde tengo la entrada S la entrada R y tengo el estado actual de Q entonces en este caso serían tres entradas donde si miro bien cuando S y R después lo pueden analizar bien tranquilos e ir siguiendo pero fíjense que cuando S y R es en cero cuando Q es cero el valor lo mantiene en cero y si Q es uno el valor de Q va a seguir siendo uno que quiere decir cuando la entrada S y R son cero vemos en la tabla chica que ahí dice que Q no cambia porque podemos ver que el valor de Q no va a cambiar cuando S y R son cero que significa S y R son significa set y reset si fijan cuando Q cuando Q es cero si yo acá voy a tener una entrada que es cero dijimos si es cero cuando las dos entradas son cero fíjense que es cero y cero si cero y cero era el único caso donde me daba uno y uno y cero me va a dar cero con lo cual el estado de Q se mantiene en cero y el de no Q en uno ahora bien si Q era uno si si Q era uno fíjense si estos dos son cero tengo uno y cero la salida va a ser cero cero y cero la salida es uno entonces fíjense que el estado se mantiene que sucede si porque R y S es set y reset si entonces si es set y reset fíjense que la S dijimos es set y la R es reset entonces quiere decir que si el reset está en uno el R está en uno cuando el R esté en uno si cuando el R está en uno si el estado de Q era cero va a quedar en cero si el estado de Q era uno queda en cero que quiere decir que el reset cuando el reset está en uno si el set en cero lo que hace es poner Q en cero fíjense que si el R es un uno si si el Q era cero voy a tener que cero y cero esto me da uno uno y uno me va a dar cero siempre va a quedar en cero si era uno fíjense uno y cero me va a dar cero cero y uno si me va a dar cero entonces fíjense que voy a tener voy a tener un un cero en Q ahora si el S el set está en uno si y el reset en cero quiere decir que la salida de Q siempre va a estar en uno ahora cuál es el problema que tiene que tiene en este caso este latch en particular el problema está cuando el set y el reset están en uno porque fíjense si Q es cero si si Q es cero tengo cero y uno si cero y uno me va a dar cero y acá cero y uno me va a dar cero quiere decir quiere decir que Q y no Q van a ser cero ahora qué sucede si Q y no Q si Q es uno si si Q es uno tengo uno y uno de vuelta me va a dar cero si y acá tengo cero y uno me va a dar cero y cero y cero y cero si entonces fíjense que tengo un problema cuando los dos son uno si porque porque entro en un estado indefinido donde Q y no Q pasan a ser siempre cero si entonces no puedo tener que Q y no Q sean cero bien en cuanto a los latch también se les puede agregar una señal de reloj es decir bueno trabajo con un latch que se active mediante un pulso de reloj y esto es bueno cuando es cero fíjense que cuando es cero si cuando es cero cuando es cero el AND siempre es cero o sea que acá tengo cero y cero y dijimos que el RS cuando el RS es cero el estado de Q o sea la salida no cambia si entonces fíjense que podría ser que cuando el reloj es cero el AND este y el AND este van a ser siempre cero entonces cero y cero el valor de Q y no Q si se mantiene y cuando esté en uno si cuando esté en uno va a ser va a depender el valor de salida va a depender de S y va a depender de R no soluciona en particular esto no soluciona no soluciona el problema que tenemos con el cuando Q y no Q es uno porque si el reloj está en uno si y estos dos están en uno acá voy a tener uno y uno y voy a seguir manteniendo el mismo problema si otro otro circuito que aparece después es bueno tenemos que resolver el problema de la ambigüedad cuando S y R son uno que hacemos bueno tengamos una sola entrada si y aparece el flip el latch perdón el latch con reloj si el latch D con reloj que lo que hace es tengo una sola entrada y en la otra tengo la entrada negada si fíjese que tengo la entrada D y en el otro tengo la entrada negada entonces eso me evita que que me evita que que tenga las dos entradas en uno si que tanto la entrada de abajo como la de arriba estén en uno entonces de esa manera salgo del problema de la ambigüedad entonces fíjense que cuando el reloj esté en cero la entrada va a ser cero el valor de Q y no Q se va a seguir manteniendo si y cuando esté en uno va a depender del valor de D si si voy a tener un set si si voy a tener un set o un reset si o voy a poner en uno o voy a poner en cero el valor de Q entonces de esta manera lo que hago es evitar esa ambigüedad o esa inconsistencia que tenía cuando SIR eran uno este circuito en particular si dijimos los circuitos las compuertas se terminan convirtiendo en transistores y este latch en particular requiere de 11 transistores se puede combinar de otra manera para reducir la cantidad de transistores pero tengo un circuito más complejo si fíjense que lo que les decía antes en el latch de fíjense que siempre puedo armar la tabla de verdad siempre voy a poder armar la tabla de verdad para analizar que sucede con Q si se fijan este circuito desconocido y es el RS si es el RS que tenemos acá con la particularidad que desapareció si este estado indefinido ¿por qué? porque nunca voy a tener en la entrada esta entrada de 1-1 puedo tener 0-0 pero nunca voy a poder tener 1-1 como entrada si si fíjense que cuando cuando la entrada D es 0 si cuando D es 0 voy a tener si un 1 acá con lo cual voy a tener ¿qué? voy a tener un reset entonces cuando el D es 1 voy a tener un set ¿si? se acuerdan de que tengo set arriba y reset abajo ¿ta? entonces de esa manera de esa manera resolví el problema que teníamos de 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 las dos entradas 0-1 ¿si? después aparecieron los flip-flops ¿si? ¿qué tiene de particular el flip-flop? al igual que el latch lo que permite es almacenar el valor de un bit ¿si? el valor de un bit la diferencia entre el latch y el flip-flop es que el flip-flop o sea los latch vimos que podemos trabajar con un reloj pero el flip-flop en particular ¿si? se activa en los flancos del reloj ¿qué quiere decir? el flip-flop en particular se va a activar cuando cuando el reloj pase en el estado en el flanco ascendente o descendente es decir cuando está haciendo la transición de 0-1 o de 1-0 nunca va a trabajar cuando es 0-1 sino que va a trabajar cuando está haciendo la transición de 0-1 o de 1-0 mientras el latch se activa o se dispara por nivel ¿qué quiere decir? el latch va a trabajar cuando es 0-1 nosotros estuvimos viendo ahí que tomamos de referencia cuando el reloj era 1 acá vamos a trabajar en el flip-flop trabaja por flanco ¿si? entonces vimos si habíamos visto al principio en la parte de reloj ¿si? si nos vamos acá a la parte de relojes que yo acá puedo poner a un reloj le puedo poner un cierto retraso y fíjense que lo que hace ese retraso es generarme si un un periodo un reloj desfasado con ese reloj desfasado yo lo que puedo hacer es determinar determinar los flancos fíjense que sucede acá tenemos un reloj y tenemos una entrada de reloj y lo que estamos haciendo si en la entrada tenemos una entrada lo que estamos haciendo es armando una un un desfasaje de ese reloj fíjense que sucede cuando a es cero si cuando a es cero yo acá tengo que esta compuerta es la compuerta NOT entonces fíjense que acá va a entrar un cero el B se va a convertir en 1 y el C va a ser cero entonces uno tendería a pensar que en D siempre voy a tener cero porque un AND entre 0 y 1 o 1 y 0 siempre me va a dar cero ahora fíjense que nosotros estamos trabajando con compuertas lógicas y esa compuerta lógica es un transistor y ese transistor en ejecutar esta compuerta lógica demora un periodo conocido de tiempo si este tau si se quiere si han visto matemáticas yo tengo un periodo pequeño de tiempo que es lo que tarda en convertir esta señal A en B si fíjense que la entrada C va directa pero acá para la entrada B si para la entrada B yo voy a tener un retraso que me da esta compuerta lógica NOT entonces la señal de A si si antes si si es un cero yo acá voy a tener un cero pero hasta que termine de ejecutar esto acá voy a tener cero ¿si? ¿por qué? porque no tenía ninguna entrada acá ¿si? ninguna entrada acá entonces B es cero hasta que se ejecuta el NOT entonces yo como entrada voy a tener cero cero mi salida va a ser cero o sea voy a mantener en cero ahora fíjense que B automáticamente después pasa a ser uno o sea que acá me quedó B en uno y C en cero ¿qué sucede en el instante de tiempo en que A se convierte en uno? B estaba en uno o sea que voy a tener que A hizo que C sea uno durante un periodo muy pequeño de tiempo voy a tener que B estaba en uno y C está en uno hasta que el NOT se ejecute yo tengo un periodo de tiempo donde tengo uno a uno y ahí D se va a convertir en uno ¿sí? entonces fíjense que yo tengo una señal de entrada que es un reloj que va a estar pasando de cero a uno y de uno a cero y yo voy a tener un periodo de tiempo hasta que se ejecute este NOT donde voy a tener cero cero o voy a tener uno cero y después voy a tener ¿sí? uno uno ¿sí? voy a tener uno uno por un instante muy pequeño de tiempo que hace que D ¿sí? que sea uno entonces fíjense que cuando cuanto más achico ese tau estoy en cierto modo trabajando en el flanco ¿sí? es una forma de decir bueno estoy trabajando en el flanco ascendente es decir cuando en ese periodo de tiempo que paso de A de cero que hizo que b sea uno ¿sí? A de cero a uno entonces estoy trabajando en el flanco ascendente ¿sí? este periodo de tiempo que tengo acá que esta demora que tengo en el lot hace que durante ese periodo de tiempo ¿sí? este valor esté actualizado pero este no ¿sí? hasta que se ejecuta esto entonces voy a tener ese pequeño desfasaje que me va a hacer que yo identifique a los flancos me permite identificar ese periodo de tiempo donde yo estoy pasando de cero a uno si de vuelta ¿por qué? porque voy a tener cuando hace a uno B ya estaba en uno si hasta que se ejecuta el hasta que se ejecuta este not B estaba en uno C en uno y voy a estar pasando de cero que tenía antes a uno y lo mismo sucede al revés ¿sí? cuando este cuando A se ponga en cero C va a ser en cero y B va a estar en uno entonces voy a identificar en el momento en que el flanco desciende ¿sí? en el momento en que desciende la señal de uno a cero ¿sí? entonces esos retrasos me permiten trabajar en en el flanco en lugar de cuando es cero o cuando es uno ¿sí? entonces yo voy a trabajar en las transiciones en el instante es en que paso de cero a uno y de uno a cero ¿sí? esto la transición de estado no ocurre cuando el reloj es cero o uno sino cuando pasa de cero a uno o de uno a cero en el flanco ascendente o en el flanco descendente ¿sí? entonces fíjense que yo acá tengo el A B de este generador de pulsos ¿sí? entonces un error común es confundir el flip flop con esto esto no es el flip flop este es la generación del pulso ¿sí? o sea para identificar el flanco ascendente o descendente que van a ser la entrada del flip flop ¿sí? ese pulso de reloj este cp ¿sí? es el pulso que nosotros tenemos acá ¿sí? el pulso que tenemos acá ¿sí? el pulso que tenemos acá va a ser la entrada del flip flop pero esto no es el flip flop ¿sí? el flip flop es esto fíjense yo voy a tener un flip flop RS que si nosotros volvemos para atrás ¿sí? fíjense que es exactamente lo mismo que el latch RS y por eso le puse flip flop arriba porque es exactamente igual ¿sí? si yo miro es exactamente igual la única diferencia es que yo voy a trabajar con pulsos de reloj que se van a activar por flanco ¿sí? entonces yo voy a tener un pulso un pulso un pulso un pulso pero esa activación del reloj va a ser en el flanco ascendente o descendente ¿sí? pero si miramos sucede exactamente lo mismo ¿sí? fíjense estas imágenes están sacadas de la bibliografía lo mismo que las anteriores ¿sí? estas anteriores están todas sacadas de la bibliografía que les voy a dejar en la descripción si se fijan sigo teniendo el mismo problema con el flip flop que con el latch ¿sí? el problema lo tengo cuando el el S y el R son 1 ¿sí? cuando el S y el R son 1 sigue siendo indeterminado fíjense cuando el S es 1 y el R es 0 cuando es 1 y 0 la salida de Q es 1 y la salida de de si es si si es R en 1 ¿sí? cuando R es 1 la salida es 0 porque estoy haciendo un reset tengan en cuenta ¿sí? si yo miro esta imagen que tengo invertido el S y el R ¿sí? con la imagen anterior ¿sí? porque está tomado de dos bibliografías diferentes ¿sí? fíjense que el S acá lo tengo arriba y tengo no Q arriba y el R abajo y el Q abajo acá la diferencia que tengo es que tengo el R arriba y el Q arriba y el S abajo y el no y el no Q abajo están invertidos pero es exactamente el mismo circuito ¿sí? y fíjense que me pareció interesante de marcarlo el símbolo como es el símbolo gráfico ¿por qué? porque después vamos a ver ¿sí? cómo armar una memoria y vamos a utilizar estos símbolos y fíjense que acá tengo ¿qué? un mapa de Carnot ¿sí? donde fíjense que tengo marcado con una X la parte indeterminada cuando ¿sí? S y R sean 1 ahí tengo un problema pero fíjense que puedo armar una ecuación ¿sí? puedo armar una ecuación ¿de qué? de la Q o sea ¿cómo va a ser la Q dependiendo de qué? de S de R y y y de la Q de la Q anterior ¿sí? entonces de la Q en ese momento fíjense que yo puedo armar la tabla ¿verdad? y puedo armar lo que hicimos lo que hicimos anteriormente de trabajar bueno con una ecuación una función lógica y poder minimizarla poder llevarla a la mínima expresión ¿sí? eeeh entonces fíjense que después otro circuito que tenemos es eeeh es el flip flop ¿sí? que es el flip flop jk que es una mejora del rs ¿por qué? porque tiene una retroalimentación y esa retroalimentación lo que hace es salvar esa ambigüedad que teníamos cuando s y r eran 1 ¿sí? eeeh si si miran la k es la s y la j es el el reset ¿sí? eeeh lo mismo nada más que tengo una retroalimentación de q y no q en la entrada del and lo que hace es salvar eso ¿sí? eeeh si miramos tengo la tabla de verdad ¿sí? puedo armar la tabla de verdad y puedo ver que cuando j dijimos que la j era el reset ¿sí? cuando la j es 0 la salida es 0 cuando la j ¿sí? eeeh es 0 cuando es 0 1 perdón cuando es 0 1 ¿sí? la salida es 0 cuando es 1 0 la salida es 1 ¿sí? eeeh y y si fíjense que cuando cuando se sigue manteniendo cuando j acá o sea que el r era 0 0 la salida es 0 ¿sí? para 0 mantiene en realidad el valor ¿sí? y cuando tengo j acá igual a 1 o sea que era r igual a 1 fíjense que lo que hace es complementar la entrada es decir si era 0 se pasa a ser 1 y si era 1 pasa a ser 0 ¿sí? fíjense que cuando es 1 1 cuando q era 0 el siguiente estado de q es 1 y cuando era 1 el siguiente estado de q es 0 ¿sí? entonces flip j lo que hace es salvar esa envid convirtiendo la entrada en un complementador ¿sí? o complementa el estado anterior ¿sí? invierte el valor anterior de q ¿sí? y de vuelta fíjense que lo puedo llevar si lo puedo expresar a una tabla de verdad lo puedo llevar a un mapa de Carnot y llevarlo a la mínima expresión ¿sí? fíjense que este circuito que tenía acá lo convertí en 2 an con 1 ¿sí? ¿sí? entonces fíjense que puedo simplificar esta puedo simplificar esta esta ecuación ¿sí? estamos bien 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 después tenemos el flip flop D ¿sí? que lo que hace es bueno tengo una sola entrada ¿para qué voy a tener dos entradas y con una entrada y la inversión de la entrada lo puedo resolver si se fijan acá el flip flop el flip flop D ¿sí? el flip flop D a diferencia de este latch D lo que está usando es otras compuertas dijimos al principio que el flip flop lo puedo armar con comportas NAND lo puedo armar con comportas NOR en este caso en esta biografía está representado con comportas NAND es exactamente lo mismo ¿sí? fíjense que de vuelta si tengo si tengo un circuito puedo armar la tabla verdad si puedo armar la tabla verdad puedo ¿sí? puedo armar el mapa de Carnot y llevarlo a una ecuación característica una ecuación simplificada ¿sí? ya vimos como era tengo una entrada que se activa por flanco y tengo D y no D y vemos que el valor de salida de Q y no Q depende solamente del valor de D ¿sí? y después tenemos otro flip flop que es el flip flop tipo T que si vemos es similar al JK con la diferencia de que tengo una sola entrada ¿sí? entonces si T es 0 fíjense que depende solamente del estado actual de Q y del valor de T si Q era 0 y T es 0 mantiene su valor si Q era 1 y T es 0 mantiene su valor ahora si si Q era 0 y T es 1 lo que hace es invertir el valor de entrada ¿sí? fíjense que lo que hace es cambiar el valor o lo mantiene con la entrada en 0 o lo invierte con la entrada en 1 la T es de Tug en inglés ¿sí? pero lo que hace es trabajar como un inversor si es 0 mantengo el valor si quiero cambiarlo lo pongo en 1 y se termina el problema ¿sí? y de vuelta voy a tener un 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 reloj de vuelta por flancos perdón y de vuelta lo quería llevar a una a una a una a una ecuación fíjense que de vuelta tengo un circuito combinacional lo puedo expresar en una tengo un circuito combinacional acá lo puedo expresar en una tabla de verdad y lo puedo minimizar ¿sí? lo puedo minimizar con una ecuación con un mapa de cámaras ¿sí? bien después tenemos otro tipo de flip flop que son los flip flop del tipo maestro esclavo es decir bueno se activa uno o se activa el otro fíjense que tengo un clock ¿sí? acá o se activa la primera parte que es el maestro o se activa ¿sí? el esclavo entonces voy a tener la entrada y la entrada negada eh si lo que tengo acá si sucede lo mismo para el JK acá lo tengo con el D pero el flanco de subida del reloj si se cargan los datos en el maestro ¿sí? se actualiza o haga dependiendo la entrada de D ¿sí? mientras el esclavo continúa con los datos anteriores ¿sí? y en el flanco de bajada ¿sí? en el flanco de bajada del reloj lo que hace es actualizar eh actualizar el esclavo y el maestro ¿sí? se desactiva se desactiva el reloj ¿sí? eh entonces de esa manera trabajan como maestro esclavo en ese flanco en esa transición de 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 0 a 1 se activa el maestro en la transición de 1 a 0 se activa el esclavo y de esa manera fíjense que que el esclavo la entrada del esclavo va a ser ¿sí? la salida del maestro el valor de QM del maestro ¿sí? eh entonces nada de esa manera puedo trabajar y estar manteniendo un una copia anterior de 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 mi dato ¿sí? nada de esa manera después teníamos los registros ¿sí? se acuerdan que dijimos la CPU tiene diferentes la CPU de procesador tiene diferentes partes teníamos la unidad de control la unidad aritmética lógica que ya estuvimos viendo que tenía la algo adentro y teníamos otro unas memorias de rápido acceso que eran los registros lo que les muestro acá en esta en esta imagen básicamente es bueno hay circuitos integrados que tienen registros ¿sí? yo puedo así como vimos los TTL ¿sí? que tenían con puertas lógicas bueno hay chips o circuitos integrados exclusivamente para almacenar datos que son estos registros ¿sí? y que tiene un registro ¿sí? un registro que dijimos es para almacenar un dato durante un periodo de tiempo un registro no tiene ni más ni menos que un flip float del tipo D ¿sí? como podemos ver en la imagen ahí lo que tiene es un flip float del tipo D donde voy a tener la entrada fíjense si yo miro acá en este circuito integrado en particular que tiene dos flip flops puedo almacenar dos bits ¿sí? este ya puedo almacenar ocho bits ¿sí? ¿por qué? porque yo voy a tener una entrada de voltaje ¿sí? de reseteo si se quiere del flip flop voy a tener una entrada de datos la entrada D ¿sí? voy a tener un clock un pulso de reloj ¿sí? voy a tener dos salidas el valor de Q y el valor de no Q entonces yo voy a entrar con un voltaje acá cero uno ¿sí? dependiendo de si quiero guardar o no quiero guardar un dato ¿sí? y voy a tener un valor de Q y no Q de salida ¿sí? en el primero me permite almacenar dos bits y en el segundo si puedo trabajar si quiere con ocho bits ¿sí? tengo la salida de ocho 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 bits entonces fíjense que los registros no es ni más ni menos que un flip flop del tipo D puedo tener un registro con un flip flop del tipo del tipo D después lo que otro de los aspectos que quiero que veamos es bueno ¿cómo se organiza la memoria? ¿sí? eh y acá vamos a ver que en la memoria al igual que en la CPU ¿sí? en perdón en la unidad aritmética lógica en una ANU voy a tener no solamente los flip flop ¿sí? eh no solamente voy a tener flip flop sino que voy a tener un par de circuitos que ya mencionamos anteriormente fíjense yo acá les puse diferentes diferentes imágenes para que para que lo vean ¿sí? de diferente bibliografía y también es una forma de decir bueno fíjense que hay al menos tres imágenes diferentes al menos hay tres bibliografías diferentes que están trabajando con el tema donde yo puedo ver puedo ver el tema la primera de de Tannenbaum Murdoca y y esta no recuerdo ahora pero se las voy a dejar todas se las dejo en el comentario del video pero recuerdo estas dos que Tannenbaum es la primera la de la izquierda y Murdoca la de la derecha el libro de Murdoca fíjense que yo voy a tener en la imagen de la izquierda voy a tener una memoria con cuatro palabras de tres bits fíjense que tengo tres flip flop D y voy a tener cuatro filas de tres flip flop D y fíjense que voy a tener diferentes entradas y diferentes circuitos ahí adentro fíjense voy a tener tres entradas de datos ¿por qué? porque estoy trabajando con tres bits yo voy a seleccionar cualquiera de las filas pero mi ancho de palabra o mi cantidad de bits con la que estoy trabajando van a ser tres bits o sea que yo voy a poder leer o escribir tres bits yo voy a escribir voy a ingresar tres bits a mi memoria y fíjense que lo que tengo acá es una entrada de selección que va a seleccionar o me selecciona la primera palabra o el primer sí los primeros tres bits o los segundos tres bits o los terceros tres bits o los cuartos tres bits dijimos tengo cuatro palabras o cuatro binarios de tres bits o selecciono en la primera celda se quiere de la memoria en la segunda la tercera o en la cuarta y puedo almacenar esos tres bits ¿qué es lo que tengo acá? si yo estoy seleccionando una línea lo que estoy haciendo es decodificando si miro si miro la 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 imagen de al lado yo lo que estoy haciendo es seleccionando seleccionando una entrada y fíjense que si acá ingreso cero cero acá esto se va a hacer uno uno y se me va a activar que esta línea ¿sí? esta línea que va a estar trabajando con una entrada de control entonces fíjense que lo que me va a hacer es activar la lectura o la escritura pero fíjense que lo que estoy haciendo es activando esta palabra ¿sí? o este binario si fuese cero uno ¿sí? la entrada fuese cero uno voy a estar activando esto con lo cual voy a estar guardando acá ¿sí? voy a estar guardando en la palabra uno o la palabra dos o la palabra tres dependiendo de que de cual sea la entrada ¿sí? cual sea la entrada en este caso ¿sí? voy a estar decodificando ¿sí? cual en que palabra voy a almacenar estos datos ¿sí? estos bits estos tres bits y de input de 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 datos ¿sí? entonces fíjense que no solamente estoy teniendo un flip flop sino que estoy teniendo un decodificador ¿sí? y después voy a tener un decodificador si se quiere para la salida voy a tener activada o no activada la salida fíjense que lo que estoy haciendo es lo activo o no lo activo ¿sí? la salida ¿por qué? porque puedo estar o escribiendo o leyendo puedo tener o la entrada la I de input o la O de output ¿sí? dependiendo de lo que quiera hacer con 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 la memoria ¿sí? fíjense que acá lo tengo por ahí más claro yo voy a tener una matriz de memoria si quiero esta primera imagen la puedo ver como una matriz en la imagen de la derecha también lo veo por ahí más claro en la imagen de la derecha tengo en este caso 64 palabras de un bit está visto como como que cada cuadradito que es un es un flip flop ¿sí? cada cuadradito representa un bit y si se fijan tengo un decodificador por fila y un decodificador por columna fíjense que yo necesito dos entradas de selección para guardar un bit en particular acá en el de la izquierda estoy guardando de a tres bits ¿sí? esa es la particular diferencia entre los dos y acá fíjense que tengo una matriz de memoria de 256 filas por 128 columnas entonces voy a tener fíjense un decodificador de filas y un decodificador de columnas para almacenar un dato ¿sí? entonces yo voy a tener una entrada de datos si voy a tener una entrada de datos y voy a almacenarlo en esta matriz mediante que bueno le voy a dar la posición con un binario que va a entrar en un decodificador y me va a seleccionar en qué ¿sí? en cuál de esas palabras voy a almacenar ¿sí? eeeh fíjense que acá yo tengo ¿sí? vean lo tengo de una manera mucho más gráfica yo puedo hacer una lectura o una escritura ¿sí? para el caso es lo mismo fíjense que lo único que cambia es la flecha ¿sí? la flecha del punto 3 ¿sí? del 3 cambia la flecha en este caso como estoy leyendo es de salida y como en este caso ¿sí? como es de escritura estoy entrando datos pero fíjense que lo que voy a tener es un decodificador de direcciones que me va a hacer dependiendo ¿sí? en este caso tengo 8 8 palabras ¿sí? o 8 bytes ¿sí? tengo una memoria de 8 bytes entonces yo con 3 3 3 3 3 entradas puedo decodificar de 3 a 8 ¿sí? con 3 bits puedo escribir del 0 al 7 entonces si con 3 bits puedo seleccionar el 0 al 7 voy a seleccionar cuál de esas cuál de esos bytes voy a leer ¿sí? si lo aparecen en la lectura ¿sí? o cuál de esos bytes voy a escribir si la presión es de escritura ¿sí? entonces fíjense que lo único que estoy haciendo estoy trabajando con un decodificador ¿estamos? eh nada para que vieran cómo era una memoria este un tipo de memoria una memoria sim eh fíjense que tengo diferentes patas y acá lo que me dice es bueno que es cada uno esas patas de la de la A0 a la A9 no sé si se llega a ver de la A0 a 1 a 2 a 3 ¿sí? son entradas de direcciones y después voy a tener de la DQ1 a la DQ8 voy a tener entrada salida de datos ¿sí? entonces fíjense una memoria estamos hablando de 1991 ¿sí? estamos hablando de una memoria vieja pero la idea es que vieran qué significaban esas patitas que veo cuando agarro una memoria ¿sí? estoy armando una computadora y miro la memoria bueno qué son esas patitas ¿sí? y la idea era ver un poco un poco eso ¿sí? si bien adentro tengo un flip flop puedo tener un flip flop ahora vamos a ver los diferentes tipos de memoria pero puedo tener un flip flop eh voy a tener un flip flop eh bueno como como son las entradas fíjense que tengo un decodificador y que es cada una de esas patitas que veo en la memoria cuando la agarro ¿sí? eh en cuanto a los chips de memoria vamos a ver que lo que estamos viendo es en cuanto a la organización ¿sí? hay diferentes formas de organizar un chip ¿sí? vamos a ver dos opciones diferentes eh y vamos a ver dos opciones diferentes entonces en el primer caso tenemos 524.288 celdas de 8 bits ¿sí? voy a tener celdas de 8 bits entonces lo puedo ver como una sola ¿sí? voy a tener 524.288 filas que voy a poder seleccionar donde necesito 19 bits para armar esta dirección ¿sí? lo que veíamos acá ¿sí? yo fíjense que voy a tener que decodificar ¿sí? yo acá voy a tener en el primer ejemplo voy a tener 524.288 ¿sí? direcciones y voy a necesitar 19 bits para poder acceder a esas 524.288 direcciones necesito 19 bits en el segundo caso lo que vamos a ver es bueno tengo una matriz donde voy a tener 2048 por 2048 celdas de 1 bit ¿sí? entonces fíjense que voy a tener si yo multiplico 2048 por 2048 voy a tener la misma cantidad ¿sí? la misma cantidad de almacenamiento voy a tener la misma cantidad de almacenamiento pero las celdas en vez de ser de 8 bits van a ser de 1 bit ¿sí? entonces yo voy a ir almacenando de a 1 bit entonces fíjense que para trabajar con 2048 para acceder a una dirección de 2048 posiciones yo necesito nada más que 11 bits o sea que en ese punto estoy achicando la cantidad de bits que necesito para direccionar un dato ahora tengo que tener en cuenta que para almacenar un bit ¿sí? o almacenar 8 bits necesito de más tiempo ¿por qué? fíjense si yo estoy trabajando acá en la primera yo accedo a una dirección de 19 bits ¿sí? fíjense que la A lo que me indica es la cantidad de bits para la posición de memoria ¿sí? para guardar 8 bits en la otra si bien tengo menos cantidad de bits para seleccionar qué chip de memoria quiero guardar estoy guardando de a 1 bit entonces tengo que tener en cuenta por un lado me gano por un lado en este caso en el segundo caso donde tengo una matriz ¿sí? de a 1 bit gano en cantidad de bits para direccionar la memoria pero por el otro lado estoy guardando un solo bit ¿sí? gano en cantidad de bits de direcciones pero tardo más tiempo en almacenar un byte acá yo guardo un byte ¿sí? de una en un solo instante de tiempo pero necesito más bits de entrada para seleccionar el chip en donde voy a guardar ese dato ¿sí? las memorias grandes ¿qué es lo que hacen? compilan estas dos cosas bueno tengo una matriz ¿sí? una matriz de n por n celdas pero en lugar de almacenar un solo bit voy a almacenar más varios bits de datos ¿sí? varios lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es almacenar varios bits de datos entonces una combinación de las dos lo que hace es agilizar un poco un poco el 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 tiempo el tiempo de acceso ¿sí? y hace hace un equilibrio entre tiempo de acceso que me da este de la izquierda la figura y en cantidad de bits para direcciones que me da la figura B nos falta ver con respecto a las memorias RAM es bueno como es su clasificación ¿sí? lo que vamos a ver es bueno vimos como almacenar un dato que después puedo utilizar una memoria RAM ¿cuáles son los diferentes tipos de memoria RAM que tenemos? si acá vemos una clasificación general ¿sí? la memoria RAM memoria de acceso aleatorio ¿por qué de acceso aleatorio? porque yo puedo acceder a la posición que yo quiera se acuerdan con lo que vimos recién yo puedo tener un decodificador y seleccionar de manera aleatoria la que yo quiera ¿sí? qué palabra voy a guardar entonces yo puedo seleccionar qué byte voy a guardar y en qué posición de esa memoria esa dirección la accedo con un número binario a través de un decodificador ¿sí? lo que habíamos dicho acá yo tengo un decodificador ¿sí? un decodificador voy a tener un decodificador que yo tengo un registro con una dirección de memoria y voy a tener un decodificador que me va a decir bueno cuál de todas las direcciones accedo y accedo de manera aleatoria después vamos a ver que tengo vamos vamos a ver si vemos algo de disco que yo tengo diferentes maneras de acceder a la memoria el disco también es una memoria ¿sí? es un tipo de memoria una memoria que le llamo una memoria externa pero y ahí vemos diferentes tipos diferentes maneras de acceder a esa a esa memoria en el disco tradicional no en los discos ssd en los discos que son que son con un plato y un cabezal yo no accedo de manera aleatoria ¿sí? en las cintas tampoco accedo de manera de manera aleatoria ¿sí? entonces muchas veces tengo diferentes maneras de acceder a esa memoria en la RAM accedo de manera aleatoria ¿por qué? porque quiero acceder a la dirección x y accedo no tengo que pasar por ejemplo por las anteriores si quiero acceder a la disposición 2 accedo a la 2 y no necesito pasar por la 1 o por la 0 y por la 1 por ejemplo como en otro tipo de memoria entonces en ese sentido es que se dice que la memoria RAM es de acceso aleatorio la memoria es de acceso aleatorio por ese sentido y entonces tenemos dos grandes clasificaciones ¿sí? y nos vamos a centrar en en estas dos clasificaciones tenemos la RAM estática o la SRAM y tenemos la RAM dinámica y en cuanto a la RAM dinámica ¿sí? en cuanto a la RAM dinámica nos vamos a centrar solamente en esta la la SD RAM ¿sí? que es la RAM sincrónica que es la que utiliza la la las computadoras actuales ¿sí? entonces tenemos que ver dijimos vamos a ver tres tipos de RAM dos grupos ¿sí? SRAM y DRAM y vamos a ver una combinación de las dos que es esta es un híbrido que es esta SD RAM ¿sí? entonces la la SRAM o la RAM estática ¿sí? la RAM estática es la que está compuesta por estos flip-flops que estuvimos viendo hasta ahora ¿sí? la RAM estática está compuesta por flip-flops del tipo D ¿sí? la ventaja que tiene es que son rápidas y la la ventaja es que son rápidas y que manteniendo alimentado el circuito mantiene su valor es decir mientras yo tenga alimentado el circuito de la memoria va a mantener su valor la desventaja es que necesito seis transistores para armar un bit ¿sí? eh entonces nada tengo que tener en cuenta eh tengo que tener en cuenta eso ¿sí? necesito una combinación de varios transistores para armar un un bit un bit en particular ¿sí? después la la RAM que la otra RAM que tenemos es la RAM dinámica ¿sí? la de RAM eh que está compuesta por una por una matriz de celdas pero en lugar de tener flip-flops lo que tiene son transistores y capacitores que permiten mantener eh un un valor la ventaja que tiene esto es que se pueden tener memorias más grandes eh usa un transistor y un capacitor por por bit ¿sí? el capacitor si alguno si alguno vio si un capacitor es un capacitor o condensador lo van a encontrar lo que me permite es bueno una vez que lo cargo mantiene su valor ¿sí? eh por por un tiempo y tengo que la desventaja que tengo es que ese capacitor lo tengo que andar refrescando es decir lo tengo que andar recargando eh cada cierto tiempo ya que el capacitor ¿sí? se va descargando entonces de esa manera yo tengo eh una memoria que combina estas dos cosas combina un solo un transistor con un capacitor y de esa manera me permite eh almacenar un bit ¿sí? con la diferencia que sí que en las ese ram necesito de seis transistores ¿sí? entonces fíjense que acá tengo el dibujo de un transistor y tengo un capacitor ¿sí? son los dibujos eh que que representan ¿sí? cada uno de los eh en una de ram si fíjense que yo voy a tener diferentes eh diferentes como habíamos visto antes diferentes partes que componen una memoria ¿sí? yo voy a tener una matriz de memoria ¿sí? fíjense que voy a tener un decodificador de filas voy a tener un decodificador de columnas porque yo voy a tener una matriz ¿se acuerdan que dijimos acá? ¿sí? yo voy a tener puedo tener como una matriz ¿sí? de vuelta lo puedo tener como una lo puedo tener como una matriz o como una sola columna con un montón de de direcciones ¿sí? dijimos en la actualidad lo que tenemos son para tener memoria más grande tenemos una matriz de n por n celdas ¿sí? porque es una matriz cuadrada porque de esa manera me permite utilizar la misma cantidad de bits para direccionar entonces yo voy a tener una matriz ¿sí? de de celdas que no van a ser de un bit sino que van a ser de más de un bit entonces fíjense que yo voy a tener una matriz de memoria con 1024 por 1024 columnas y el tamaño del dato que voy a poder almacenar va a ser 8, 16, 32, 64 bits dependiendo la memoria que yo utilice en la actualidad pero voy a tener que tener un decodificador ¿para qué? para acceder a cada una de las posiciones de esa memoria ¿sí? yo voy a tener 1024 y voy a tener 1024 ¿sí? 1024 por 1024 entonces yo voy a querer acceder a una celda de memoria de esa matriz ¿sí? y lo voy a poder acceder pero necesito ¿sí? un 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 decodificador ¿sí? entonces fíjense que que con dos decodificadores yo voy a voy a poder representar y después voy a tener una entrada para indicar si es lectura o escritura pero en una dinámica voy a tener una combinación un capacitor y un transistor un transistor y un capacitor para representar un bit en particular y la SDram ¿sí? dijimos y vamos a ver la SRAM la de RAM y la SDram es un híbrido entre las dos anteriores y para poder estar para poder trabajar con los microprocesadores actuales lo que necesita es que la memoria sea sincrónica y la particularidad que tiene la SDram es que permite utilizar el mismo reloj del sistema ¿sí? la SDram está sincronizada con el reloj del sistema con el que también opera el microprocesador entonces van a estar sincronizados van a estar utilizando el mismo clock ¿sí? con el mismo reloj que lo que vimos al principio tanto la memoria como el procesador ¿sí? entonces fíjense si yo tengo una memoria sincrónica ¿sí? en la memoria sincrónica el procesador tiene que esperar que la la RAM dinámica ¿sí? la la RAM dinámica termine las operaciones para poder ¿sí? seguir operando entonces necesita ¿sí? establecer una manera de comunicación y sincronización para no perderse si ya la memoria ¿sí? si la memoria ya está sincronizada con el reloj del sistema y es el mismo reloj que utiliza el procesador entonces no necesita establecer un sincronismo particular porque ya tienen el mismo reloj y utilizan el mismo procesador por otro lado tenemos las memorias ROM ¿sí? la memoria ROM que se la conoce como memoria de solo lectura la realidad es que en la actualidad yo tengo memoria ROM de lectura y escritura ¿por qué? yo tengo una memoria ROM como puede ser una memoria Flash y la memoria Flash la puedo leer y escribir ¿sí? hoy en día la memoria ROM surge como de solo lectura yo las grababa una vez y después lo único que hacía era leerlas yo hoy puedo leer o sea puedo reescribirlas la memoria las puedo reescribir ¿sí? entonces cambió cambió a lo largo de la evolución ¿sí? de la misma manera que que antes de vuelta voy a tener un decodificador igual que en las memorias ROM voy a tener un decodificador de direcciones y después voy a tener una celda a la cual voy a poder grabar grabar algún dato en particular ¿sí? la particularidad es que yo las voy a grabar por lo general las voy a grabar y yo puedo utilizarla para un propósito específico pero vamos a ver ahora ¿sí? la ROM se utiliza por ejemplo para grabar un programa ¿sí? nosotros vamos a ver en la próxima materia de arquitectura que vamos a ver otra arquitectura diferente que no es la Boniuma que es una arquitectura Harvard y lo que tiene de particular es que yo en la arquitectura Harvard voy a tener por un lado la memoria de programa y por el otro lado la memoria de datos y la memoria de programa va a ser una memoria de este estilo una memoria ROM con lo cual yo le voy a grabar un programa ¿sí? yo le puedo grabar una memoria ROM le puedo grabar un circuito ¿sí? un circuito combinacional que resuelva un problema en particular ¿sí? que es un poco lo que lo que tienen acá tienen un ejemplo y van a tener y van a poder ver en la bibliografía ¿sí? esto está sacado de la bibliografía fíjense si lo miran es un código que se llama código de Grey que 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 lo vimos para lo mencionamos para la parte de de mapas de Carnot ¿sí? y lo que hace es representar una tabla de verdad y cuál sería el código de Grey para esa tabla de verdad ¿sí? es un ejemplo puntual pero lo que me interesaba era ver fíjense que yo voy a tener voy a necesitar 16 voy a tener 16 salidas diferentes ¿sí? voy a tener del 0 a 15 16 salidas diferentes que las puedo codificar con 4 entradas ¿sí? yo voy a tener 4 entradas 16 salidas diferentes y fíjense que voy a tener 4 ¿sí? voy a tener 4 bits de salida en realidad para esta entrada voy a tener 4 bits de salida lo mismo que lo habíamos visto en el decodificador en el decodificador para el display de 7 segmentos no sé si se acuerdan ¿sí? yo voy a tener algo de ese estilo voy a tener 4 entradas y 16 16 salidas diferentes entonces de esa manera puedo representarlo fíjense que la celda en negro es un 0 y la celda en gris claro es un 1 entonces fíjense que tengo grabada en esa memoria ROM una tabla de verdad particular que ¿sí? y al igual que en la memoria RAM voy a acceder de manera aleatoria ¿sí? a esa memoria ROM voy a acceder de manera aleatoria ¿de qué manera? bueno voy a tener un decodificador para la fila y un decodificador para la columna y voy a tener un dato que voy a querer leer o escribir ¿sí? voy a tener entradas y voy a tener salidas entonces vamos a ver que la memoria ROM funciona de la misma manera ¿sí? funciona de la misma manera que que funciona de la misma manera que la memoria RAM o sea la manera de acceder al dato de lectura o escritura es exactamente la misma que la memoria RAM y si nos vamos más a la actualidad ¿sí? ahora vamos a ver la evolución pero ¿cómo surgieron y cómo es la evolución en particular? lo que les decía surgieron como memoria de solo lectura son mucho más económicas que la memoria RAM ¿sí? PROM porque era una memoria ROM ¿sí? Read-only memory y PROM era porque era programable ¿sí? que podía programarse ya que tenía una matriz de diminutos fusibles ¿sí? tengo una matriz como vemos acá tengo una matriz de fusibles donde yo los grababa o los quemaba ¿sí? para poder programarlos después aparecieron las EPROM ¿por qué EPROM? porque la E de borrable en inglés ¿sí? porque podían borrarse con luz ultravioleta yo podía borrar ¿sí? con luz ultravioleta la la memoria ROM y después aparecieron las EEPROM ¿sí? que era reprogramable de manera electrónica por eso por eso la siguiente E las podía borrar ¿sí? y las podía reescribir son más lentas pero la ventaja es que puedo borrar por byte y no requiero de 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 una luz ultravioleta las más conocidas son las memorias flash si nos vamos más a la actualidad tenemos una especie de memoria ROM ¿dónde más? en los discos ¿sí? en los discos SSD lo que tengo son memorias ROM con puertas NAM ¿sí? después por ahí les pongo les pongo alguna referencia a eso si no de todas maneras lo vamos a ver en la próxima materia de arquitectura pero fíjense que las memorias ROM ¿sí? ahí tengo la evolución de la memoria ROM ¿sí? o una comparación entre RAM y ROM y de vuelta yo voy a tener lo que les decía tengo una memoria ROM las programables las que podía borrar con luz ultravioleta ¿sí? ¿sí? y después tengo las EEPROM que las puedo borrar de manera electrónica ¿sí? de vuelta accedo de manera aleatoria igual que en la memoria RAM y ¿sí? y las más conocidas en la actualidad son las memorias flash o los discos SSD que tengo una matriz de memorias ROM que me permiten escribir y borrar escribir y borrar escribir y borrar ¿sí? obviamente tiene una vida útil pero nada tengo una tengo que tener en cuenta que en los discos SSD tengo una memoria ROM ¿sí? y que accedo accedo de manera mucho más rápida ¿sí? porque son mucho más rápidos los discos SSD que los discos comunes que tenían las computadoras porque los discos SSD primero tengo una una memoria ROM y por el otro lado al ser una memoria ROM tengo una manera de acceso que es aleatorio ¿sí? tengo una manera de acceder al dato para leerlo o escribir de manera aleatoria en cambio en los discos anteriores ¿sí? en los discos HD ¿sí? en los hard disk yo tengo platos con un cabezal y la lectura es de manera mecánica ¿qué quiere decir? tengo que posicionar un cabezal en una pista en particular para leer o una celda en particular lo cual al ser mecánico requiere de un tiempo de posicionamiento del cabezal para leer eso acá lo hacemos de manera aleatoria lo cual hace que sea mucho mucho más rápida la lectura en los discos de SSD porque básicamente es una ROM y si es una ROM lo accedo accedo a las posiciones de memoria de manera aleatoria ¿sí? si tienen alguna duda o consulta con eso cerramos si tienen alguna duda o consulta al respecto escriben en los comentarios o describen por la plataforma en la que estamos trabajando saludos y si a los Gracias.